El versículo 40, perdón, sí, 40, gloria a Dios, 41, perdón, del versículo 33 al 40. Génesis 41, del versículo 33 al 40, gloria a Dios, Génesis 41, del versículo 33 al 40, lo tenemos todos, y dice la palabra del Señor. Por tanto, provease ahora, faraón, de un varón prudente y sabio, diga conmigo prudente y sabio, gloria a Dios, y póngalo, dice, sobre la tierra de Egipto, póngalo sobre la tierra de Egipto, gloria a Dios. Y dice así la palabra, haga esto, faraón, y ponga gobernadores sobre el país, y quinte la tierra de Egipto en los siete años de la abundancia. Y junten toda la provisión de estos buenos años que vienen, y recodan el trigo bajo la mano de faraón para mantenimiento de las ciudades, y guárdenlo. Y esté aquella provisión en depósito para el país, para los siete años de hambre que habrá en la tierra de Egipto. Y el país no perecerá de hambre. Sigamos al 37. El asunto pareció bien a faraón y a sus siervos. Y dijo faraón a sus siervos, ¿Acaso hallaremos a otro hombre como este, en quien esté el Espíritu de Dios? Y dijo faraón a José, pues que Dios te ha hecho saber todo esto, no hay entendido ni sabio como tú. Jesús, versículo 40, dice, tú estarás sobre mi casa, y por tu palabra se gobernará todo mi pueblo. Solamente en el trono seré yo mayor que tú. La palabra del Señor está bendecida, podemos sentarnos, mis amados hermanos, en esta hermosa tarde. Posicionados para gobernar. Amén. Es el tema de esta tarde. Posicionados para gobernar. El tiempo no puede ser más propicio, diría yo, y mejor, que el tiempo que la iglesia, y cuando digo la iglesia, es la iglesia en general, que la iglesia está viviendo, mis amados hermanos. Estamos en el mejor tiempo para poder hacer crecer el reino de Dios. Déjenme repitir esto. Estamos en el mejor tiempo para poder hacer crecer el reino de Dios, como también expandir el cuerpo de Cristo. En otras palabras, que el cuerpo de Cristo crezca, no solamente en sabiduría, no solamente en estatura, que crezca en número, que se multiplique. Amén. Y creo que es ese tiempo, amén. Es el tiempo donde la iglesia de hoy debe estar oposicionada, oposicionándose para comenzar a gobernar. Amén. Ya voy a explicar esto. Pero para que esto suceda, debe haber hombres y mujeres, no solamente capacitados para hacerlo, sino también con una mente y visión de reino. Amén. Nosotros somos la solución a los problemas que la sociedad enfrenta cada día. Dos o tres, ¿entendieron eso? Nosotros somos la solución para los problemas que la sociedad enfrenta cada día. Amén. Amén. Todavía no han entendido. Amén. La iglesia, usted y yo, somos la solución para los problemas que enfrenta la sociedad todos los días. Amén. 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 En otras palabras, la iglesia debe tomar todas las situaciones que la sociedad enfrenta, a los desastres, las catástrofes, de cualquier índole que sean, las tristezas, lo que pueda venir, oiga bien, no dejándose afectar por ellas. La iglesia no puede dejar o dejarse afectar por las cosas que nos pasan a nuestro alrededor. Amén. Debemos tomarla como una oportunidad para conectar al mundo con Dios y conectar a Dios con el mundo. Amén. Amén. Pudimos hacer campañas de abogados y traerlos y traer a la gente y enseñarles que la misma es tirarles una palabra. Amén. Nosotros mismos no aprovechamos la oportunidad, no aprovechamos quizás la desgracia de algunos, no la aprovechamos y ¿qué pasó? Por eso la iglesia no conectó al mundo con Dios ni a Dios con el mundo. Amén. Entonces debemos de tomar esas oportunidades que el mundo le llama de gracias, para nosotros son oportunidades. Amén. Para algunos, those are problems, issues, for us that's an opportunity. Amén. 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 Entonces, ¿qué pasa? Es esa entonces la iglesia posicionada para gobernar y hacerlo con la sabiduría y el don que Dios ha puesto en cada uno de nosotros. Amén. Aleluya. Pues la iglesia se duerme. Nosotros nos duermen. Nosotros nos quedamos dormidos. O sea, la iglesia de Cristo es la esperanza del mundo en todos los sentidos. Amén. La iglesia del Señor es la esperanza para el mundo en todos los sentidos. Amén. 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 Otras palabras, la iglesia no necesita dinero ni influencias del mundo. Hoy está bien lo que le estoy diciendo. La iglesia no necesita ni dinero ni influencias del mundo porque ella es dueña de las riquezas y los tesoros como también la que gobierna. Amén. Amén. Guau, yo no estoy entendiendo nadie. La iglesia es la que tiene los tesoros. La iglesia es la que tiene las riquezas. La iglesia es la que tiene el gobierno y no necesita de nadie más. Lo que la iglesia necesita es emplear todas esas en todo lo que tiene. ¿Para qué? Para gobernar, para llevar solución al mundo. Y con esto no me malentiendan, mi amado hermano. No, debemos tener buenas relaciones con la gente, debemos tener relaciones con gente en posiciones estratégicas, claro que sí, ya que eso nos hace más fuertes y nos da más alcance. Pero en sí la iglesia tiene el poder para valerse por sí misma. Amén. ¿En qué tiempo el Señor ha mandado a la gente a que le vaya a pedir al mundo? Nunca. Y si mandó el pueblo de Israel, los mandó que los despojaran, no que les pidieran. Despónenos. Take. Agarre. ¿Por qué? Porque el Señor sabe que en su mismo pueblo ahí está la riqueza. Amén. O sea, si la iglesia quiere hacer algo, la iglesia nomás dice, Señor, necesitamos esto. Y el Señor pone en la gente, vamos a hacer esto hermanos. Amén. Vamos a hacer esto. Vamos a hacer esto. O sea, la iglesia debe tomar las situaciones y volverlas en oportunidades. Y aquí tenemos a un hombre que había sido no solamente despreciado por su gente, pero también acogido por Dios para posicionarlo a gobernar. Estoy hablando de José. Lo habían despreciado su gente, sus hermanos, su familia, lo habían sacado básicamente del núcleo familiar, pero el Señor lo había agarrado en sus manos para posicionarlo, para gobernar. Amén. Oiga bien, para gobernar y para poder suplir a su pueblo en tiempos de escasez. Amén. Amén. Así es. Y sabe qué pasa, que ahora pensamos que si un hombre cristiano llega a la política, ya eso no es de Dios. Porque el Señor no nos ha mandado meternos en la política. Pero el Señor sabe posicionar gente donde tiene que ir posicionando para el beneficio de su pueblo. Amén. 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 O sea, hay momentos que Dios hace unos movimientos un poco raros, en los cuales no le vemos ni sentido, pero que al fin logramos comprender cuál era el objetivo de Dios en todo el asunto. Amén. Amén. Y todos salimos ganando. Amén. Amén. O sea, aquí tenemos este hombre que viene pasando por calamidades, 13 años en la cárcel, y la Biblia dice, yo estaba con él. Amén. Y cuando llega la oportunidad de quizás salir el hombre, todavía lo dejan dos años más porque se olvidaron de él. Al final, cuando el Señor este tiene en su sueño, el faraón, y se acuerda aquel que le habían interpretado el sueño, que había estado en la cárcel, y dice, ah, que me acordé hace dos años. Amén. Amén. Que yo estuve en la cárcel y un muchacho ahí, un joven hebreo, tenía algo diferente, y ese me interpretó el sueño y me dijo lo que iba a pasar. Y así, ¿cómo me dijo? Pasó. Amén. Amén. Y dijo, faraón, qué hermosa vida, tráiganmelo acá. Amén. Amén. Aleluya. Y por lo menos a José se la puso un poco fácil, porque a Daniel se la puso un poco más difícil, el señor ese. Amén. El tal Nabucodonosor le dijo, yo no te voy a decir los sueños, tú tienes que decirme los sueños y interpretármelo. Amén. Amén. Pero a mí me gusta la actitud de ellos, la posición de ellos, y dice aquí, bueno, aquí no es de que yo interprete, aquí no es de que yo sepa, aquí es de lo que el Señor me va a decir a mí. Oiga bien, entonces, ¿qué pasa, mi amado hermano? Necesitamos gente preparada para gobernar. Amén. Amén. Oiga bien, se necesita gente preparada para gobernar, nadie puede gobernar si no ha sido preparado. Amén. Amén. Yo estaba viendo allá la noticia y estaban hablando allí de los muchachos o la gente que está saliendo a Venezuela, y antes de salir de Venezuela se están preparando en cualquier sentido, están tomando todo tipo de cursos, todo tipo de estudios, lo que sea un curso de dos días, tres días, cuatro días, cinco días, dos meses, se están preparando porque van a emigrar a otros países. Y cuando emigren, ellos dicen, bueno, si no hay de cómo trabajar en lo que yo sé, en lo que yo me gradué, en lo que yo hice, entonces voy a hacer algo más, pero tengo que ir preparado. Entonces, la gente del Señor, el pueblo del Señor, el pueblo que le sirve al Señor, tiene que estar preparado para gobernar. No podemos gobernar, no podemos gobernar si no estamos preparados. Me gusta como el Señor obra y le dice a través de José, por tanto, hablando José al gobernador o al faraón, por tanto, tanto provease ahora faraón de un varón prudente y sabio. Amén. Y ponga sobre la tierra ahí. Entonces, para gobernar, se necesita que gente que posea liderazgo, que posea estrategias. ¿Hay alguien que me dice que no habla español? ¿You speak Spanish? ¿No? ¿No? No sé si pudiera traducir, hermana, por allá atrás. Amén. Gloria a Dios. Hasta allá atrás. Ayúdenle por ahí al que se siente la paz. Thank you. Ok. So, necesitamos gente preparada para gobernar. Para gobernar, se necesita gente que posea liderazgo y que posea estrategias, que posea conocimiento, sabiduría, pero sobre todo, que Dios esté con él. Amén. Hello. Porque una gente que solamente tenga estudio, está bien, está bien, pero necesita a Dios. Amén. Y Dios es el complemento. Amén. Dios es el complemento. Amén. 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 Entonces, dice, por tanto, provease. Miren el consejo que le da José. José no le digo, miren, señor, aquí, miren, yo soy estudiado, yo tengo mucho estudio, yo tengo el PhD en esto, en lo otro, en el doctorado, en más de todo esto. Yo puedo servirle, no, no, provease usted, faraón, de un hombre que sea sabio, entendido, y póngalo sobre los gobernadores. Amén. Póngalo a gobernar. Entonces, necesitamos en las iglesias, ¿para qué? Para mandar gente para afuera, no para tenerlo acá, aquí no sirve. Una gente con mucho conocimiento se aburre, se aburre y dice, bueno, ¿y aquí qué hago? Entonces, necesitamos tomarlo acá, prepararlo en la obra del Señor y mandarlo hacia afuera, a que haga impacto a nuestro alrededor. Amén. Entonces, necesita gente que posea liderazgo, estrategia, conocimiento, sabiduría, pero que sobre todo Dios esté con él. La Biblia dice que Jehová estaba con él, con José. Amén. Y eso lo hacía diferente. Entonces, no cualquier persona puede gobernar, ni estar en cualquier puesto. O sea, para esto, usted y yo necesitamos estar entrenados, preparados y con disposición para hacerlo. Versículo 33 dice, por tanto, provease ahora, faraón, de un varón prudente y sabio, y póngalo sobre la tierra de Egipto. Amén. No sé si los versículos me los pueden poner en inglés, hermano, por favor. Y póngalo sobre la tierra de Egipto. Ok, gracias. Pero esta preparación no solamente es académica, sino que también es espiritual y práctica. Amén. En otras palabras, no podemos tener gente muy espiritual aquí en la iglesia y dejarla en la iglesia. Hay que también lanzarlos, hay que sacarlos. Amén. Para que vayan y sigan haciendo el impacto allá afuera. ¿De qué sirve que tengamos evangelistas en la iglesia si no nos lanzamos, si no nos tiramos a seguir evangelizando gente? Amén. Amén. Eso es cuando pasamos las experiencias de la vida que también podemos aplicar las otras preparaciones que hemos tenido en otro tiempo. Amén. José estaba preparado en la vida también. Y se había preparado con el Señor en los tiempos de angustia, en los tiempos de cáncer, en los tiempos de soledad. Allí había conocido a Dios. Amén. Y por eso podía predicar de Dios. Amén. Hay gente que predica de sí mismo. Dice yo, esto dice yo, esto dice yo, yo hice lo otro, yo hice lo otro, esto. Pero cuando ya comenzamos a conocer a Dios, comenzamos entonces a predicar de Dios. Jesús hizo esto. El Señor hizo esto. El Señor nos sanó. El Señor nos restauró. El Señor nos levantó. El Señor nos trajo como familia. Entonces llegará el momento que Dios pedirá cuentas de los talentos entregados. Dios le ha dado un talento, talentos, gifts, strategies, estrategias que el Señor le ha puesto, pero también Él va a pedir cuentas. Dice bueno, yo te puse en una posición que has hecho con ella. Yo te puse en una iglesia para que fueras prosperado, para que fueras enseñado. ¿Qué has hecho con eso? Hay gente que viene a las iglesias dos, tres veces y se va. ¿Sabe por qué? Porque no quieren aprender del Señor. Y para poder conocer a Dios tenemos que plantarnos. Porque ahí era un momento donde el Señor dice, bueno, te abrió una iglesia, te puse un cuerpo, te puse esto, te puse lo otro, te di la oportunidad. ¿Qué hiciste? Entonces llegará el momento que Él pide cuentas. Porque cada uno debe comprender que estas posiciones no se tratan ni de nosotros, ni para nosotros, sino para que Dios sea gobernador sobre el país. Y quinta en la tierra de Egipto en los siete años, que son los resultados y las bendiciones de Dios. La iglesia recibe bendición para dar bendición. Para eso es la iglesia. Dios nos ha dado estrategias, pues comience o comencemos a ponernas por obra, preparemos el ambiente, preparemos la atmósfera, preparemos los tiempos, preparemos las estrategias, preparemos la gente, los recursos. Que Dios se encargará de bendecirnos de alguna manera. Eso es lo que yo veo. Eso es lo que yo veo. Que si hubo un terremoto por allá en nuestros países, pues mandemos unas 20 personas de la iglesia que vayan a ministrar y ayudar. Amén, 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 amén. Amén, amén. Amén, amén, amén. Dos o tres, me pusieron de acuerdo. Que hubo un huracán por allá. ¿Sabe quién han estado yendo a Puerto Rico a ayudar en los huracanes? Las iglesias. Amén. ¿Sabe quién han ayudado en Houston? Las iglesias. ¿Sabe quién han ayudado en las corridas? Las iglesias. Amén. Gloría a Dios, gloría a Dios, gloría a Dios. Los pastores andaban ahí. Desde Quinovio le estaban mandando a los pastores a la iglesia de Houston y ellas se encargaban de repartir. Y aquí salió un pastor con un camión lleno de víveres a entregarlo a un pastor allá a Houston. Y con ese pastor los dos empezaron a repartir. Porque ya la iglesia tenía identificadas las familias que estaban en necesidad. Ya la iglesia se había preparado para que llegara la bendición. Oiga bien lo que dije. Se había preparado. Amén. Gloria a Dios. Poderoso Dios. Pero a veces la iglesia no se prepara para eso. Porque es que hay mucho trabajo para esto. Y esto se ha habido conmigo. Levántate tú que duermes, dice la Biblia, y te alumbrará Cristo. Amén. Comienza entonces a gobernar. 37. Miren lo que dice la palabra del Señor. Y el asunto pareció bien a Faraón y a sus siervos. Y dijo Faraón a sus siervos. ¿Acaso hallaremos a otro hombre como este en quien está el Espíritu de Dios? Aleluya. Poderoso Dios. ¿Acaso hallaremos a otro hombre como este en quien está el Espíritu de Dios? Y dijo Faraón a José, pues que Dios te ha hecho saber todo esto y no hay entendidos ni sabios como tú. Tú vas a gobernar. Aleluya. Aleluya. Entonces, cuando está preparado, otros se darán cuenta que se puede confiar en usted. O yo la palabra que acabo de decir, confiar en usted. Aleluya. ¿Por qué a veces no confía en la gente? ¿Por qué las organizaciones no confían en él? ¿Por qué las organizaciones no quieren trabajar con las iglesias? Porque la bendición nunca llega. El pastor no estaba diciendo anoche, le dice, que andaba un individuo allí levantando ofrendas para Israel. Y unos pastores le dijeron a él, bueno, le llegó la ofrenda, pastor, que le estaba mandando todos los meses. Le dijo, ¿cuál ofrenda? Bueno, es que andó un hermano por ahí que dice que pidió ofrendas para Israel. Y el asunto es que el hombre se llamaba Israel. Para él estaba recogiendo la ofrenda. En realidad, no estaba mintiendo. Le dije, ya la hice entonces porque mi segundo nombre es Israel también. Ya me hablaban traído ofrenda para Israel. Y estaba legal todo el asunto. Pero necesita la gente tener confianza en la otra gente. Entonces, los gobiernos, la sociedad, necesita tener confianza en las iglesias. Que lo que la iglesia dice que va a hacer, eso se hace. Si dijimos que vamos a alimentar a los jumbles, a los que no tienen hogares, pues hay que alimentarlos. Si dijimos que vamos a traer ayuda para los inmigrantes, pues hay que traer ayuda para los inmigrantes. Si dijimos que vamos a ir a barrer la calle, pues vamos a ir a barrer la calle. No digamos que vamos a recoger para barrer la calle. Y lo que hacemos es barrer el dinero para nuestras bolsas. Das nada, oigo. Eso dice, no hay otra persona en la que se pueda confiar sino en ti, porque en ti está el espíritu de Dios. O sea, el hombre se había dado cuenta que podía confiar. Faraón se dio cuenta que había algo especial en José. ¿Se habrá dado cuenta la gente que usted tiene algo especial? ¡Bien! ¡Bien! ¡Bien Dios! Porque si no se han dado cuenta, entonces, there's something wrong there. Algo. Estamos en el mal. Porque muchos patrón dicen, este individuo no confía. Pero es el hermanito al cual tenemos aquí de líder. Entonces, ese es usted que Dios lo ha escogido para tener respuestas y llevar soluciones al mundo. Que no sea usted el que hace el revolú allá en el trabajo. A mí están viendo las hermanas, así que sea un relajo. Dígame. Yo le aviso. Ahí están viendo. Dígame. Porque en vez de llevar el relajo tan supuesto, ¿a qué? A llevar la paz. ¡Amén! A llevar la paz. Y todo aquel que me esté viendo está supuesto a llevar la paz. ¡Amén! ¿Por qué entonces no preguntamos a la comunidad? ¿Por qué no preguntamos a los jefes? ¿Por qué no preguntamos a los vecinos, a los amigos, a los compañeros? ¿Cuáles son sus necesidades? ¿Será que podemos orar por ti? ¿Será que tienes, necesitas algo? Si quieres, nosotros oramos por ti. ¡Amén! Créeme que más de uno le va a pedir que los lleven en oración. ¡Amén! Aunque no venga a la iglesia, más de uno le va a decir, puede orar por mí. ¡Amén! Mire, tengo esta necesidad. Y gloria a Dios por eso. ¿Por qué? Porque saben que usted tiene conexión con el Señor. ¡Amén! ¿Saben que usted tiene el WhatsApp del Señor? ¡Amén! ¡Gloria a Dios! Aquí no se sabe que es WhatsApp, pero no lo utiliza. ¿Cómo no? ¿Qué es eso? Y todos vienen ahí en el Señor, en el Facebook como amigo. Espero yo. ¡Amén! Entonces, a ustedes que Dios ha preparado de antemano para pasar por una supuesta de gracia. ¡Hello! Supuesta de gracia. ¡Amén! Para pasar por una supuesta cárcel. Para interpretar un supuesto sueño, para mandar una supuesta hambre, y llevarlo a gobernar, para honra y gloria de su nombre. ¡Amén! ¿Por qué vivió supuesta? O sea, pasó. Pero para Dios era algo simplemente, pasó. Para llegar al propósito. Pasos para llegar al propósito. Entonces, puede que el Señor le levante un relajo por ahí en su trabajo, y lo corran del trabajo. Porque el trabajo le está consumiendo el tiempo para el Señor. ¡Así es! ¡Así es! Eso puede que el Señor le levante por ahí una pequeña situacióncita. Una pequeña nube para que usted pueda concentrarse en lo que tiene que hacer. Porque al final, el que sale ganando es el Señor, y usted también. ¡Amén! De todos modos salimos ganando. Entonces, para ir terminando, mis hermanos, así que en el momento de una desgracia venga a nuestro alrededor, levantémonos y gobernemos. Cuando una desgracia venga a nuestra vida, levantémonos y gobernemos. Porque el Señor nos ha estado preparando para que la iglesia se posicione y gobierne. Que viene el tiempo de huracanes, que venga. Que viene el tiempo de la nieve, que venga. Que viene el tiempo de terremotos o lo que sea, que venga, no hay problema. Que venga. ¿Sabe por qué? Porque la iglesia está preparada. Y la iglesia es la solución. Que hay una enfermedad, vamos. Que alguien está pasando por hambre, vamos. Si alguien quiere que le llevemos algo, vamos. ¿Por qué? Porque la iglesia tiene las soluciones. La iglesia está posicionada para solucionar los problemas de la gente. Y cuando estoy hablando de problemas de la gente, no solamente estoy hablando de problemas materiales, problemas espirituales. Porque la mayoría de necesidades de la gente son problemas espirituales. La gente necesita ser sanada del corazón hacia afuera, no de afuera para adentro. Entonces, la iglesia tiene que estar preparada y posicionada para gobernar. Terminamos con esto, mis amados hermanos. Y dice, el asunto pareció bien a Faraón, versículo 37. Y a sus siervos, y dijo Faraón a sus siervos, ¿Acaso hallaremos a otro hombre como este en quien esté el Espíritu de Dios? Y dijo Faraón a José, pues que Dios te ha hecho saber todo esto, no hay entendido ni sabio como tú. Tú estarás sobre mi casa y por tu palabra se gobernará. Que suba toda la música. Y pues, por tu palabra se gobernará todo mi pueblo, solamente en el trono seré yo mayor que tú. Dijo además Faraón a José, he aquí yo te he puesto sobre toda la tierra de Egipto. Ellos son los abogados. Entonces Faraón quitó su anillo de su mano y lo puso en la mano de José y lo hizo vestir de ropas de lino finísimo y puso un collar de oro en su cuello. Y lo hizo subir en su segundo carro y pregonaron delante de Dios, delante de él, perdón, doblar la rodilla y lo puso sobre toda la tierra de Egipto. ¿Qué es lo que hizo Faraón? Faraón lo empoderó para gobernar. Ustedes ya no estamos empoderados, no del mundo, sino de parte de Dios para gobernar. ¡Ven! ¡Gloria a Dios! ¡Poderoso Dios! Entonces es tiempo que cada uno de nosotros nos preparemos en la palabra. Miren por dónde voy. Es tiempo que cada uno de nosotros nos preparemos en la palabra. Número uno, en desastres, en ministración, en administración, que son dos cosas diferentes, en todo para conectar al mundo con Dios. Es tiempo que la iglesia se prepare en la palabra, en desastres, en ministración, en administración, en todo para conectar al mundo con Dios. Si tienes estrategias, entonces comience a ponerlas en práctica. Comience a hacer algo. Yo no le voy a decir nada porque usted está empleando sus estrategias. Al contrario, se lo voy a agradecer, hermano. Comience entonces a gobernar. Que la gente se dé cuenta que usted tiene madera para hacerlo, ya que Dios está de su lado. Dios está con nosotros. La Biblia dice, y Jehová estaba con José. Y Jehová está con la iglesia. Jehová está con cada uno de nosotros. Démosle un fuerte aplauso al Señor. Gracias, Padre. Gracias, Hijo. Gracias, Espíritu Santo. Nos ponemos de pie, mis amados hermanos. En el nombre de Jesús, Señor. Gracias en esta hermosa tarde. Gracias por tu amor y tu misericordia, Señor. Gracias, Dios mío, porque has sido bueno, Señor. Gracias en este día, Padre Santo. Gracias, Señor, porque en cada vida, Señor, tú vienes, Señor, y pones tu palabra. Prepara, prepara a una iglesia, Señor, con tu palabra. Prepárala con tu Espíritu Santo. Prepárala con estrategias. Prepárala con información. Prepárala, Señor, en todo, Padre, para que tu iglesia esté, Señor, lista. Que pueda conectar, que pueda llevar, Señor, respuestas. Que pueda llevar, Señor, soluciones. Que pueda, Señor, tener, Padre Santo, las estrategias correctas, Dios mío, en el nombre de Jesús, Señor. Padre, que en este día, tu pueblo, tu iglesia, tu Sino Dios, estén, Señor, confiados en ti, Dios mío. En el nombre de Jesús, Señor, te lo pedimos, Padre Santo. Amén, Señoría, amén. Si usted.